¿Qué pasa? No lo sé. No lo sé. ¿Y si me pongo como... como club de motero? No sé. 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 Muy bien. Yo osamble. Ese no... Ese no es la otra con la estrella. ¿Que el chat no... El chocentro... ¿Ella lo suelen? ...No. No hay aroma... ¿E en algún layers? Tiene aspecto de eso. Oye, Estelian ¿Es posible que hiciesen en su momento una actualización Que ya en los negocios Los puedes hacer realmente en solitario? O me lo estoy inventando por completo Porque antiguamente Los negocios A partir de tal Te aparecían varios vehículos Pero antes he vendido un cargamento De ciento y pico mil De ácido Y salió solamente Una moto ¿Qué? Ah Boom, boom, boom Boom, 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 boom Es una putada que en GTA no haya crossplay. Porque no hay crossplay, ¿verdad? ¡Qué putada! ¡Qué putada! Y qué suerte por vuestra parte. A parte es igual. ¡Jajaja! 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 El negocio más lucrativo a día de hoy, no gana en broma, es el desguace. El desguace con... Con la mejora de personal. Cada hora te genera un mínimo de casi... De... 80, 85 mil, 90. Y las misiones del desguace es... Coges la grúa, te llevas un coche y ya. Bueno, no, de hecho te da 100.000 y 100.000 y algo. Porque luego está la caja registradora. uffybrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebre ¡Ah! 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 ...que a full... ...youtube, seguramente... ...y empezar a... ...a subir todo el contenido que me gustaría... ...yo que sé, todos los Final Fantasy, por ejemplo... ...también me... ...me da muchas ganas... ...porque es... ...JRPG clásico... ...y los nuevos no... ...por eso... ...sí, era... ...era por turnos... ...de hecho, farmear era tan fácil como... ...tirar para adelante... ...y pulsar todo el rato un botón... ...de mientras... ...era full Pokémon, en ese aspecto... ...no, a mí... ...a mí personalmente... ...tampoco mucho, pero... ...la... ...la historia... ...pues está bien... ...porque tienen un montón... ...los Final antiguos tenían un montón de minijuegos... ...y mierdas así... ...y mierda... 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 A lo... No, nos faltan 500.000 Para tener... El taller Nunca tuve el taller Uy, este... Este va a ser caro, ¿eh? Te das cuenta, por cierto De que elevar los coches Por cómo funciona... Por la sopla Por cómo funciona... El GTA Es una subnormalidad Es horrible, tío Porque se... Vuelca solo No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con esto desbloqueas el comprar el coche patrulla, desbloqueas estas misiones. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.